Aún así, todavía con los zapatos puestos, les cuento que Rebeca Jones reaparece en redes sociales después de su repentina salida de la telenovela en la que participaba. Esto debido al regreso del cáncer a su cuerpo, anunciando el estreno de la cinta Nada que Ver, donde comparte créditos con Nora Velázquez, Fiona Palomo, Jorge Zarate y Javier Ponce. Vean nada más, nos encanta que esté de vuelta. Yo la veo muy delgadita a la señora Rebeca Jones. Digo, bendito Dios, está bien, pero la veo muy flaquita. Sí, obviamente, aquí mira, justamente Dana, que es la persona que aparecía al lado de Rebeca Jones, es quien comparte también estas fotografías y sí se ve muy delgada, pero finalmente si aparece es porque quiere. Creo que ella ya está retomando su vida pública. Ella es quien autoriza precisamente el quiero salir en las fotografías, vamos a anunciar esta película. Entonces creo que si ella trae las ganas, pues no nos queda más que echarle buena vibra y decirle que qué bueno por ella y que la va a romper en grande cuando saque esta película. Y por supuesto que aquí, Rebeca, te adoramos. Un público que reconoce el temperamento, el carácter, el talento de una Rebeca Jones y se ve preciosa. Y sí, Dana, en efecto, es una gran publicrelacionista. ¿Qué sabe ser amiga de quienes representa tanto? Gracias.